San Martín y el nacimiento de la causa limenia. La papa, con sus 5.000 variedades, forma parte de la cultura americana desde hace más de 10.000 años. Está presente en incontables recetas sudamericanas y atraviesa muchísimas historias, por cierto, muy contables, como la siguiente. Es el año 1820. Sudamérica lucha para independizarse de la dominación española. El ejército de los Andes, bajo el mando del general José de San Martín, se embarca en Valparaíso rumbo al puerto de Pisco. El general, a la cabeza de su ejército, entra en la ciudad de Lima el 8 de septiembre de 1820 y escucha los gritos de alegría de ciudadanos y esclavos que se ofrecen como soldados. Pasa sus días en Lima preparando sus próximos movimientos. Ocupa una casa grande cerca de la Plaza Mayor, se reúne a planear jugadas militares, escribe cartas y emite proclamas. Trabaja por la causa. La leyenda cuenta que, en esos días, San Martín llega a una modesta casa limeña. Son tiempos muy duros, así que la dueña de casa, conmovida por semejante honor, inventa un plato con lo que tiene a mano. Papas, especias, limón, ají amarillo. Rellena el puré con pescado, palta y cebolla. Al general le gusta tanto el plato que la felicita, se relame y vuelve a comer. Tanto le gusta que quiere saber cómo se llama. Causa, improvisa la cocinera. Esta comida la hice para usted, mi general. Para usted que defiende y lucha por nuestra causa, la causa de la independencia. De ahí en más, el plato causa se extendió por todo Lima y por todo Perú, con pescado u otros rellenos. Hoy en día es sinónimo de la gastronomía peruana. Claro está que, como todo mito, tiene sus extractores y sus revisiones. Otra hipótesis señala que el nombre del plato proviene del quechua causay, que significa sustento necesario o lo que alimenta, como se llamaba también a la papa. En cualquier caso y más allá de su nombre, esta preparación de sabor y textura inconfundibles, basada en la unión de puré de papa, la pasta del ají amarillo y el jugo de limón, tiene miles de años de historia y figura en el recetario quechua desde antes de la llegada de la conquista española. Cultura espiral. Cultiva tu oído. Cultura.